Yo tu centro textil, Guacara. Hoy vamos a estar realizando el Chor Belinda, la confección del Chor Belinda. Muy esperado por todas ustedes que me escribían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo has dado? Bueno, hoy lo vamos a estar explicando el día de hoy. Recuerden de compartir el enlace de esta clase para que muchas más personas se conecten con nosotros en esta clase y puedan ver todas las técnicas que vamos a explicar el día de hoy para este Chor. Y si no tienes el patrón del Chor Belinda, de los patrones María Cabaña, tienes que salir a buscarlo rápido antes de que se agote para que puedas confeccionarlo sin ningún problema. Las telas que vamos a estar utilizando el día de hoy va a ser Beverly, pero yo traje uno ya realizado en tela Oscar Crepe, así como ustedes lo pueden ver acá. Este, ¿ves? El Chor ya listo. Lo vamos a levantar acá un poquito para que lo puedan ver. Ya lo traje listo, está confeccionado. Miren qué bonito queda. Y tiene cierre invisible a un lado. Cierre invisible a un lado. Entonces hoy vamos a estar explicando la técnica de cómo montar un cierre invisible, cómo hacer este tachoncito acá que todas, muchas me han preguntado, muchas me han preguntado cómo es la confección de este Chor, porque la parte delantera viene así de esta manera. Y esto las enreda un poquito, las pone a echar humito en el cerebro. Porque ya muchas me han preguntado, yo les digo, bueno, esperen que la clase es muy pronto, por eso elegí esta clase para el día de hoy, para que todas puedan realizar su Chorcito, que está bien chévere, ya sean para las pavitas o para nosotras, que no tan pavitas también. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Tenemos acá lo que es el delantero, como ustedes pueden ver, los que tienen el piquete acá arriba, ¿ves? Es la parte delantera, la parte de la cintura. Aquí tenemos el tiro, este es la parte de la unión del centro y aquí tenemos el costado. A todos le vamos a dejar un centímetro de margen de costura, ya esto tiene para el dobladillo, entonces no es necesario darle nada más un centímetro de margen de costura, esto es para la parte delantera. Vamos a trabajar con la talla S. Acá tenemos la parte trasera, aquí tenemos la pinza que hice yo, hice unos piquetitos en la parte de arriba y marqué en la parte interna con un puntico que puse, coloqué un alfilercito, ¿verdad? Abrí y coloqué un puntito exactamente hasta donde va a llegar, si se pueden ver, hasta donde va a llegar exactamente mi pinza. Si ustedes quieren la pueden marcar hasta arriba con un marcador, con tiza, si ustedes lo desean así para que mejor. Igualmente en la parte delantera, donde va a doblar lo que es la falsa tapeta, que es esta que tenemos acá, que es un falso refuerzo, yo también hice un piquetito en la parte de arriba para saber exactamente dónde vamos a doblar. Y tenemos lo que es la pretina delantera y la pretina de espalda. La parte más recta es el centro de ambas y la parte que está un poquito hacia un lado, es como esta, es la parte del costado, entonces para que estén pendientes allí. Vamos a utilizar un cierre invisible al tono, pero bueno, yo no conseguí al tono, le voy a poner este naranja, machillón. Y vamos a utilizar seis botones. Yo, bueno, esto era lo que tenía en mi casa y esto fue lo que traje. Ustedes juegan con el tono y los botones que le quieran colocar, si le van a colocar botones. Si no, simplemente un adornito, una florecita allí que le coloquen, ya está listo. Entonces, vamos a hacer esto a un lado, vamos a hacer la pretina. ¿Lo quiero más largo? Sí, también puedes darle largo como tú lo desees, por el costado. Le quiero dar cinco centímetros de más, le da cinco centímetros. Él llega, tiene como diez o once centímetros, él llega más aproximadamente como acá. Llega este show. Pero si le quieres dar más largo, lo que vas a hacer es darle, no sé, cinco o ocho centímetros en la parte de abajo, tratando de llevar, recuerda que este piquito que está acá es para el dobladillo del ruedo, ¿ves? Este piquetito que está acá atrás. Entonces tienes que tratar, ¿ves? Para que no falte ni sobre tela aquí al momento de doblar. Entonces tienes que estar muy pendiente de este piquetito, después que tú dejes el largo, que este piquetito te quede acá abajo. Entonces hay que estar pendiente. La parte delantera, por supuesto, no lo traes porque es un poquito más recto. Y lo que es la entrepierna, ¿ves? La entrepierna es más recta y no necesita tener ese piquito. Entonces, da lo que, los cinco o ocho centímetros que tienes en la parte de la espalda, lo vas a dar en el delantero, tanto en un corte como en el otro. Si lo quieres más ancho, también puedes darle un poquito más de amplitud desde la cadera hacia abajo, abres unos dos o tres centímetros y desde la cadera te vas hacia un lado igualmente. Dos o tres centímetros y te vas hacia un lado. Si lo quieres, un poquito más ancho de pierna. Pero eso ya es cuestión de que ustedes comiencen a hacer alguna transformación de acuerdo a como ustedes lo deseen. Vamos entonces acá. Voy a ir quitando los alfileres. ¿Cuánto metro de tela vas a utilizar? Mira, yo compré un metro de tela y me quedó un pedazo. O sea, pero claro, para la talla S o para la talla M, compré un metro de tela y me quedó un pedacito. Entonces, porque hay que cortar la pretina aparte. De hecho, esta, bueno, la tela verde la estira hacia los lados. Y la tela crepec Oscar, que es la negra que tengo acá, que fue la que estira un poquitico también, no estira mucho. No estira mucho. Entonces, utilicé como un metro, entre 75 centímetros a un metro aproximadamente vamos a utilizar de tela para realizar este shortcito. Vamos a hacer esto a un lado. ¿Usted puede hacer tipo falda con este modelo de short? ¿Cómo tipo falda? Los tachones, sí, el corte, o sea, le haces la parte delantera, vamos a suponer que esta es la falda, le haces la parte delantera y copias esto. Me imagino yo que eso es lo que me estás preguntando. Bueno, pues, porque para hacer, después que tienes un chorno, puedes hacer una transformación a falda. Es muy difícil. Pero si tienes un patrón de falda, puedes hacer, copiar esta parte delantera. Vamos entonces a cerrar las pinzas de la parte trasera para dejarla lista. Recuerden que ya yo tengo el puntito y tengo los piquetes acá arriba para poder realizarlo. Entonces me voy a la máquina y vamos a comenzar a trabajar. Siempre me gusta coser las pinzas de abajo hacia arriba. Y vamos a colocar un largo de puntada aproximadamente de 2.5 a 3 con costura recta. Unimos acá arriba los piquetes y continuamos acá. Remato al comienzo. Estiro un poquito de coso. Yo estoy coso. ¿Puedo hacer una falda short? Ajá. Ok, perfecto. Colocarías, cortarías una tapa en la parte de arriba después que ya la tengas lista. Pues acá. Cortarías una tapa delantera recta, completa y la montarías. La cuestión es que esto lo vas a perder. Esto lo vas a perder. Entonces tendrías que unir todo esto completo. Tendrías que unir todo esto completo, el shortcito en la parte delantera, para poder realizar la falda. Porque entonces no harías nada de esto. Entonces ya ahí es cuestión de que su imaginación comience a volar. Vamos entonces, ya hice aquí la pinza de un lado. Vamos con la otra. Vamos a cerrar la otra. Coloco la aguja exactamente en el puntito. Ahora me voy acá al extremo. Uno de los dos piquetes. Estiro y coso. Remato al principio. Estiro y coso. Ok, yo repisé las pinzas. Sobre todo porque ahorita como no voy a planchar, porque no estoy en casa y no tengo la plancha. Llevo la pinza hacia el costado y la voy a repisar. Un largo de puntada aproximadamente entre 3,5 a 4 aproximadamente. Y vamos a repisar, para que no me quede tan armadita. ¿Se pudiera hacer un pantalón con el mismo patrón? Sí. Bueno, dependiendo como quede la bota. O sea, tú vas a dibujar, vas a colocar tu patrón en papel, colocas tu patrón en papel, das el largo, ¿verdad? Sobre todo como ya tenemos un patrón que está hecho, el largo lo vamos a dar por la entrepierna. Nos vamos a tomar el largo de la entrepierna y eso lo vamos a colocar en el papel. Y lo vamos a dibujar en recta, desde el costado hacia abajo. Y si vemos que la bota abajo me quedó muy ancha, la reduzco un poquito. Pero ya es cuestión de ustedes, como ustedes lo quieran, si lo quieren en bota ancha o un poquito más estilizado. Vamos acá. Remato y vamos cosiendo poco a poco. Que nos quede bonito el pespunte. Para repisar nuestra pinzita, ¿ves? Miren qué bonita se ve. Allí. Ok. Cortamos los excedentes de hilo. De un lado y del otro. Y vamos ahora con el otro, la otra parte del short. Vamos a colocarlo acá. Vamos, llevamos otra vez la pinza hacia el costado. Colocamos la agujita abajo. Repisamos. Estiro y coso. Ahí vamos. Poco a poco. Tratar en lo posible que nos quede lo más derecho que podamos. La costurita. Ok. Aquí queda un piquito, pero este piquito, en el momento que nosotros planchemos, esto va a bajar. ¿Ves? En el momento que se planche. Ok. Ya tenemos entonces la parte de atrás con las pinzas listas. Vamos ahora a unir los tiros. Vamos a colocar derecho con derecho de nuestro patrón. Y vamos a coser nuestro tiro. Como yo estoy cosiendo con tela Beverly, obvio no voy a, es una tela stretch, no voy a overlar, ni voy a hacer zig zag. Pero si ustedes tienen overlock, por favor, ustedes pásenla. Pero, sin embargo, no tienen overlock en casa, tienen una máquina caserita, no me le vayan a pasar zig zag, por favor. Porque eso no queda bien en las telas stretch. Voy aquí. Estiro y coso. Estiro y coso. Aquí vamos. Bendiciones, profe, me gusta su blusa. Qué bueno. Mira, esta es la blusa Esther, este es uno de los patrones nuevos que tenemos. Pero no están disponibles acá en las tiendas todavía. Lo tenemos solamente en patronaje virtual. Así que las que estén interesadas nos escriben al WhatsApp 0424-495-6050. Blusa Esther. ¿Qué estoy haciendo? Pasé una costura, ahora estoy pasando la otra costura. Me gustan siempre los tiros porque a veces tienden a reventarse de pasar una costura encima de la otra. Estiro y coso. Sobre todo la parte curva la debo estirar porque cuando nosotros nos agachamos, nos sentamos, tiende esto a estirarse y a romperse el hilo. Entonces debo estirar para poder coser, para que no pase eso. Vamos acá. Corto aquí. Y bueno, las que tienen overlock, pasen overlock en este momento. Las que no tienen overlock, nada más van a cortar a medio centímetro, tratando en lo posible de que no le queden picos. ¿Ves? Cortes limpios. En todo el corte. Y así van a hacer con todas las costuritas las que no tienen overlock. Overlock, no me le vayan a pasar zigzag, por favor. ¿Por qué no es bueno pasarle zigzag? Porque esto queda así como con ondas, queda como con ondas. Entonces no se ve bonito, no se ve bonito. Por eso no le pasamos zigzag. Y aparte de eso, la telestrés no se hilacha, no se deshilacha. Entonces no es necesario. Con que lo cortemos así limpio, basta y sobra, no pasa nada. Ya tenemos entonces la parte trasera lista. Entonces vamos a colocarla hacia un lado para comenzar con la parte delantera. ¿Qué tela es? ¿Escuba? No, estamos trabajando, se puede utilizar la escuba también. Pero estamos trabajando con Beverly o se puede trabajar con tela Barbie, con tela crepe de seda. Con la Oscar también se puede trabajar. O sea, con ese tipo de telas que son un poquito, que tienen un poquito de expande, que no son tan translúcidas, se puede trabajar con este chorcito. ¿Para coserlo antes de la microbrana, qué bujo puedo utilizar? La número 12 o 11. Punta de bola. Siempre tiene que ser punta de bola. Vamos entonces aquí, vamos a empezar a alinear. Siempre tienen que estar pendientes. Donde hice el piquete es la parte de la cintura. Donde hice el piquete, porque esto tiende a confundir. Me lo pueden colocar así y así está malo. ¿Ves? Este es el ruedo. No tiene piquete arriba. Así que tienen que estar muy pendientes de eso. Se los estoy diciendo porque lo pueden armar diferente y después eso no le va a cuadrar. Entonces tienen que estar muy pendientes allí. Vamos a unir derecho con derecho. Y miren lo que vamos a hacer. Tan fácil. Yo sé que ahorita las personas que me escribieron, que no lo sabían armar. Nadie decía, ah, ok. ¿Esta máquina es una Heavy Duty Singer? ¿Qué tal es esta máquina? Mira, esto es excelente. Heavy Duty Singer. Y este modelo se llama 4432. Es una máquina excelente. Mira, lo utilizamos. Los días lunes lo utiliza la profesora Beatriz Paz. Para coser carteras. De hecho, esto lo hace ella. Esta hermosura lo hizo con esta máquina. Y también bolsos y todo lo demás. Fíjate que los días miércoles lo trabaja la profesora Angela Fusco. También con su ropa muy bonita. Todos sus trajes bien bonitos. Y los viernes lo utilizo yo. Entonces, es una máquina excelente. Está de verdad que de maravilla. Cose divino. Así como ustedes ven cuando ni siquiera suena. Cuando estamos trabajando con ella ni siquiera suena. Entonces, bueno, vamos acá. Vamos a continuar. Miren lo que voy a hacer. Voy a unir. Vamos otra vez con la cintura. O sea, yo hago mucho hincapié acá para que ustedes no se me vayan a equivocar. Tenemos el piquete. Tenemos la cintura aquí arriba. Entonces, me voy a la máquina. Porque ya uní un corte con el otro. Y vamos a coser de esta manera. Voy a acomodar aquí nuevamente la máquina por el pie. Y vamos a trabajar con un largo de tres. Ya va. Déjenme un momento. Que se me esconde el pie por allá. Bueno, aquí. Aquí hay que tener un poquito de cuidado cuando comenzamos a trabajar. Porque normalmente la máquina tiende a chupar. Porque la dejamos muy en la orillita la tela. Entonces hay que estar muy pendiente de alar el hilo atrás para que no suceda eso. Ok, miren acá. Estoy cosiendo a pie de máquina o a un centímetro. Cuando llego a la esquinita, ¿verdad? Que falta un centímetro para terminar la orilla. Paro, dejo la aguja abajo, levanto el prensatela y doblo, ¿ves? Volteo la tela y doblo. Y ahora voy a coser todo este espacio acá. Todo este espacio aquí. Y remato. Entonces miren acá, cómo nos queda. Voy aquí, corto acá. Miren aquí. Miren la costura. Detallen la costura, cómo lo hice. ¿Ves? Y ahora voy a abrir el short para que ustedes vean. Este corte tiene que ir hacia adelante. Este es el costado, ¿ves? Este es el costado. Y este corte, cuando yo lo abra, debo pasarlo para la parte de adelante. ¿Ves? Así, de esta manera. Y el doblez o el piquete que tenemos acá, lo debo doblar y llevarlo piquete con piquete. Y así nos queda. Por el lado del derecho. Y miren cómo nos queda por el lado del revés. ¿Ves? De esta manera, ¿ves? El piquete, ¿ves? Recuerdan el piquete. Es muy importante los piquetes aquí arriba. Yo doblo. Y eso es todo. Eso es todo. Colocamos un alfilercito acá arriba para sostener y esto no se nos mueva. Y eso es todo el short. Miren, aquí. Es como un falso cierre. ¿Ves? Que esto también lo podemos hacer en la parte delantera cuando hacemos falso cierre para los chores de caballero o de niño. Hacemos un falso cierre. Y en vez de hacerlo acá, lo hacemos acá adelante. Y ya está, ¿ves? Aquí tenemos aquí la abertura. Y aquí es donde van a ir los botones, ¿ves? Aquí es donde van a ir nuestros botones. ¿Ves? Los tres botoncitos. Eso es todo. Claro, nos falta hacer una costurita acá para el tope en la parte de abajo. Y esa es toda la parte fácil. Fácil. Díganme ahí. Escríbanme ahí abajo como... ¡Hola! ¿Cómo están? Como... Escríbanme acá abajo qué les pareció lo que acabo de hacer ahorita. Si les pareció difícil. Lo voy a repetir en el otro corte. ¿Se puede utilizar delina de speech? Sí, también perfectamente. Y gabardina también pueden utilizar. También pueden utilizar gabardina. Entonces, bueno, miren acá. Vamos aquí. Aquí tengo el tope. ¿Ves? Aquí tengo el tope de lo que es... donde llega mi esquinita de mi doblez o de mi falso cierre y vamos a marcar. ¿Ves? Aquí tengo la esquinita y coloco mi alfiler. Vamos a hacer una pequeña marca con nuestro marcador mágico que se borra con lo caliente. Marcador mágico. No es un bolígrafo. ¿Ves? Es un marcador mágico que lo pueden conseguir aquí en el castillo. Marco exactamente dónde voy a pasar la costurita porque tengo aquí la esquinita. Ahí está y llega. ¿Y la cosete las gruesas como jean? Sí, sí. Cosete todo. De verdad que es una máquina parecida mucho a la semiindustrial. Es como una semiindustrial. Ok. Luego que la tenemos aquí, vamos... Lo dejo así porque voy a ir con el otro corte. Pero ya dejé la marca para que ustedes la pudieran ver. Vamos acá. Ya yo lo tengo arreglado. Voy otra vez nuevamente. Piquete arriba. Piquete arriba. Cintura. El piquete es cintura para las que se están agregando nuevas. El piquete va en la cintura. Uno. ¿Ves? El centro delantero con el costado. Y vamos a pasar la costurita por aquí y por acá abajo. Vamos otra vez a la máquina. Se ve muy fácil y excelente la explicación. ¿Ya tienen la venta sin patrón? Sí, lo puedes conseguir en todas las tiendas del castillo, tu centro textil a nivel nacional, pero solo las que tienen mercería. Paramos en la esquina, dejamos la aguja abajo, levanto. Aquí vamos nuevamente. Hacia abajo. Aquí. Muy bien. Luego que terminamos nuevamente, voy a abrir, para que ustedes vean. Voy a abrir primero por el lado del revés ahora. ¿Ves? Tengo acá mi centro delantero porque tengo acá el tiro. Tengo acá los piquetes y voy a unir este piquete con este piquete de esta manera. ¿Ves? Aquí lo tengo, piquete con piquete. ¿Ves? Y va así el corte. La esquinita que yo les digo por el lado del derecho para hacer la marca con el marcador es aquí. ¿Ves? Ahí es donde vamos a pasar la costurita recta. ¿Cuál es la costurita recta? Esta que tenemos acá. Esta costurita que todavía tiene las marcas de mi tiza. ¿Ves? Esa marquita que lleva ahí. Ese es como el tope. ¿Ves? Entonces, voy a colocar un alfiler acá arriba para sostener. Y voy a dar vueltita. ¿Con qué aguja puedo coser una tela como la de su iglesia? Con aguja punta de bola número 14. Y las agujas las puedes conseguir acá. En las tiendas del castillo puedes conseguir las agujas. Los paquetitos. Marca Singer. Aquí ven. Estoy marcando exactamente en la esquinita. Voy a llevar nuevamente, voy a buscar mi marcador. Marco, marco. Muy bien. Ese es mi tope. El tope lo voy a utilizar ahorita y vamos a pasar la costurita en la máquina. Lo llevo acá. Y veo, bueno, el tope acá también debía haberlo hecho exactamente en donde siento acá que va a llegar. ¿Ves? Desde ahí debo comenzar y coser. Allí marco con la aguja, remato y coso. Vamos a coser también en la parte de arriba para sujetar lo que es nuestra cintura. ¿Ves? De piquete a piquete. Entonces voy a pasar una costurita en el, nada más para sostener. Nada más para sostener. ¿El doble se hace hacia el tiro? Sí, hacia el tiro. Ahí. Vamos acá. Miren, así nos queda la primera parte del short. Voy con el otro. Es un proceso repetitivo. Y bueno, voy a marcar. Voy a ver exactamente de qué ancho me quedó. Cuatro y medio. Y cuatro y medio debería de quedar acá también. Entonces hay que estar aquí bastante pendiente. Cuatro y medio. Voy aquí. Y vamos nuevamente a la máquina a coser este espacio. No se haya doblado mientras entramos allí. Coloco. Damos las clases los días viernes aquí gratis. Y las clases son virtuales. Tienes que visitar nuestro Instagram para que puedas estar pendiente. Todas las clases que estamos dictando siempre. De hecho, para este domingo vamos a tener una clase de lo que es la falda envolvente y la braga envolvente. Para las que estén interesadas, vayan a nuestro Instagram y ven allí el modelo. Yo se los voy a mostrar en un ratito. Yo también lo traje acá para que ustedes lo puedan ver. Cuál es el modelo del curso que tenemos privado. Y tiene un costo de 150 bolívares. Y te incluye patrones en esquema y patrones en PDF para que los imprimas. Vamos a coser acá en la parte de arriba. Ahí va. Recuerden que la postura que estamos pasando en la parte de arriba es solamente para sujetar. Porque recuerden que vamos a colocar una pretina interna o una vista interna de este short. Miren qué bonito ya se ve. Y no está terminado. ¿Qué les ha parecido hasta este momento la técnica del short? Recuerden dar me gusta. Si les está gustando lo que estamos explicando del día de hoy, darle bastante me gusta. Ya sea en nuestro Instagram o estamos hoy desde mi TikTok también llevándoles toda esta información. Y toda esta clase en vivo para todos ustedes de la mano del castillo y María Cabaña. Entonces, luego que lo tenemos así, vamos ahora a unir lo que son los tiros. Y vamos a la máquina nuevamente. Luego vamos a unir un costado y viene el montaje del cierre invisible. Así que las que no saben montar cierre invisible, de hecho, hoy lo voy a montar de una manera totalmente distinta a la que siempre les he enseñado, ya sea en mis clases o acá, a montarlo. Porque hoy, bueno, se me quedó el prensatela de cierre invisible y lo vamos a trabajar con el prensatela de cierre normal. Así que, bueno, atentas allí. Así que, bueno, sigan compartiendo el enlace, chicas. Lo único que le pedimos es que sigan compartiendo el enlace para que muchas más personas se conecten con nosotros y puedan ver esta clase totalmente gratis. Estamos trabajando con tela Beverly, pero podemos trabajar con Crepe Oscar y con Barbie o con cualquier otra tela parecida a esta que les estamos hablando. Cantidad de tela de 75 centímetros a un metro. Miren, chicas, cómo nos queda, cómo se está viendo. Escríbanos. Bueno, me gustaría saber qué tal les está pareciendo la clase hasta ahorita. ¿Qué tal? Entonces, después que la tenemos así, vamos a ver. Fíjense ustedes, vamos a unir delantero con espalda, derecho con derecho. Y vamos a observar exactamente por qué lado vamos a colocar el cierre. Si yo soy zurda o la persona que le van a trabajar es zurda, y es más fácil para ella bajar el cierre con la mano zurda, bueno, lo hacen por el lado izquierdo. Si es más fácil trabajarlo por el lado derecho, lo hacen por el lado derecho. Ya eso lo dejo ya a su elección. Entonces, yo lo voy a trabajar del lado derecho, el cierre. Entonces voy a cerrar el lado izquierdo. Entonces, cerramos acá. Vamos a cerrar todo el costado del lado izquierdo. Nos venimos otra vez a la máquina. Y vamos a coser uno acá a los extremos. Aquí vamos. Ahí, listo. Ya tengo cerrado un costadito. Siempre vamos cortando las hilachas. Recuerden cortar los excedentes de margen de costura. Yo no lo voy a hacer para no perder tiempo. Entonces, tenemos acá. Tenemos acá. Ya tenemos cerrado un costadito. Tenemos cerrado un costadito. ¿Qué vamos a hacer con el otro lado que no está cerrado? ¿Cómo están? Vamos a comenzar a montar el cierre. Fíjense ustedes. Tenemos un cierre de un color que no pega. Pero bueno, ese es el que tengo ahorita disponible. Ese es el que tengo disponible y este es el que vamos a hacer montar. Cuando les digo cierre invisible, yo sé que muchas personas que los conocen y otras que no. Un cierre invisible, ¿ves? Es así. Esta es la parte del derecho. Y esta es la parte, ¿ves? Que aquí tenemos el slider. Y esta es la parte del revés. Entonces, hay que estar muy pendiente cómo vamos a hacer este montaje. Fíjense ustedes. Les voy a buscar el prensatela que vamos a utilizar. Este es un prensatela de cierre normal. Normal. El prensatela para cierre invisible, que es este tipo de cierre, es un prensatela de plástico que viene con dos canales en la parte de abajo. Pero no lo tenemos ahorita porque no lo traje. Se me quedó. Se me quedó y bueno, vamos a trabajar con este. Entonces, vean ustedes que yo sé que muchas tienen este prensatela. Cuando compran sus máquinas nuevas, les viene este prensatela. Y muchas no tienen el prensatela de cierre invisible. Entonces, para las que no lo tienen o para las que la tienen y quieren aprender algo nuevo, vamos a trabajar con este. Vamos acá. Dependiendo del sitio donde lo vamos a colocar, lo colocamos hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Entonces, vamos a comenzar aquí. Este es el derecho. Vamos a unir derecho con derecho. De esta manera. ¿Ves? Y así lo vamos a montar. Vamos a hacer el montaje. Voy a abrirlo. Y voy a montar. Voy a tratar de dejar esta pestañita un poquito más larguita, ¿verdad? Aproximadamente dejando un centímetro. Vamos a marcar con el marcador. Un centímetro que es la costurita que yo voy a utilizar para montar mi vista o mi pretina interna. Ves, más o menos un centímetro. Para estar pendiente exactamente, ¿ves? El montaje. Eso es muy importante. Ok. Entonces, vamos. Recuerden que voy a volverlo a cerrar. Este es el lado del derecho. Entonces, unimos derecho con derecho. De esta manera. Y lo abro. Normalmente siempre, también para montar el cierre, hay que plancharlo. Yo no lo puedo planchar porque no tengo plancha acá. Pero lo vamos a hacer aquí al ojo. Donde comienzan los dientes, vamos a colocar el tope exactamente en la marca que hice de un centímetro. Para que quede bien altico. Y vamos a colocar un alfilercito. Si ustedes quieren bastearlo, perfectamente lo pueden hacer. De hecho, deberían de bastearlo para que sea mucho más fácil el montaje para ustedes. La primera parte es totalmente fácil. La segunda parte es la que cuesta un poquito el montaje. Entonces, voy a ir colocando estos alfileres para después sacarlos mientras voy cosiendo. ¿Ves? Aquí, para hacer que... ¿Porque hay que planchar? Para abrir. Miren, normalmente el cierre viene como enrolladito hacia adentro. Y es mucho más fácil al momento de nosotros pegarlo, de que esto esté abierto. Porque nosotros tenemos que coser exactamente, ya les voy a mostrar, exactamente en esta venita que está acá. Que no es los dientes del cierre, pero exactamente tiene que quedar aquí en esta venita interna. Para que el cierre pueda quedar invisible. Sobre todo cuando trabajamos con un tono, como en que estoy trabajando yo hoy. A lo mejor sí se va a notar un poquito, porque no traje el pie especial para esto. Pero lo vamos a trabajar de esta manera. Ustedes traten de conseguir siempre un cierre lo más parecido al tono de la tela que van a trabajar. Yo esto era lo que tenía a la mano y bueno, esto fue lo que traje. Entonces nos venimos acá. Ahora, por eso se debe planchar, para poder abrir esta venita y que quede más visible esta unión de los dientes del cierre con lo que es la telita. Vamos entonces aquí a la máquina. Fíjense ustedes, esta máquina, de verdad que yo la amo. Me encanta esta máquina. Porque tiene posicionador en el centro, posicionador para el lado derecho y posicionador para el lado izquierdo. Entonces podemos trabajar con ella maravillosamente porque puedo mover la aguja a mi antojo. Entonces nos venimos acá. Ahora, nuevamente, yo la coloqué todo hacia el lado izquierdo, porque lo voy a necesitar así de esta manera. Abro acá mi cierre, ¿ves? En los dientes, abro bien los dientes y voy a ubicar la aguja exactamente dentro de esos dientitos. Lo que pasa es que se me queda pegada la tela abajo y ahí. Voy a colocar la aguja exactamente en ese canal. Con mucho cuidado debemos coser. Fíjense que la aguja está separada de lo que es el prensatela como tal. Entonces vamos a ir abriendo. Yo con mi mano voy a ir abriendo porque no planché. Voy a ir abriendo el cierre y poco a poco vamos a ir cosiendo. Voy a rematar un poquito, ¿ves? Y voy a ir tratando de llevar el cierre. El cierre, la aguja no puede pisar los dientes del cierre. Al momento de pisar los dientes del cierre, el cierre no me va a subir ni me va a bajar. Entonces es que está muy pendiente allí. ¿Ves? Poco a poco lo vamos montando, ¿ves? Y tenemos que tener una buena vista. Ya yo estoy viendo medio borroso. Creo que lo estoy montando bien. Ahí vamos. ¿Ves? Ahí vamos. Voy abriendo. Ahí creo que me salió un poquito. Listo. Ahí. Ya tenemos la primera parte. La segunda parte es la más engorrosa porque nosotros tenemos que marcar exactamente desde la parte de abajo para la parte de arriba como para que nos quede exactamente a la misma altura. Fíjense ustedes, si yo subo mi cierre, este lado no se ve. ¿Ves? Este lado no se ve. Y de eso se trata el cierre invisible, que no se vea. ¿Ves? Que no se vea. ¿Ves? Que no se vea. Entonces yo voy a marcar, yo debo marcar exactamente donde comencé la costura aquí porque debo marcar exactamente al otro lado, exactamente allí. Voy a buscar aquí mi marcador. No, yo me quedaría torcido. Poco a poco. Eso se logra con la práctica. Hay que practicar mucho. ¿Ves? Marco aquí y marco del otro lado. ¿Ves? Marco del otro lado para que me quede a la misma altura. ¿Ves? Así. Ok. Ya después que lo tenemos así marcadito. Por eso les dije, es muy importante lo que les voy a explicar el día de hoy porque es primera vez que lo hago de esta manera para todas ustedes y para mi alumnado porque siempre lo había hecho con el prensatela de cierre invisible y esta vez es algo nuevo que les traigo a todas ustedes. Voy aquí. Estoy pasando ahora lo que es la aguja hacia el lado derecho. Vamos a ver. Aquí ya tengo uno. Voy a dar la vueltita. ¿Ves? Por eso dejamos el choro abierto en un costado. Ahora monto mi otro costado del otro lado. ¿Ves? Del cierre. De esta manera. Hago mi marca. Es importante hacer la marca. Hago mi marca. De abajo hacia arriba coloco mi ruedo. De abajo hacia arriba. Y voy a marcar. A mí me encanta este marcador. Este marcador también es excelente porque te marca muy bien al momento de coser pero luego se borra con la plancha. Él se borra. ¿Ves? Entonces, para que quede exactamente. Mira, la marca de mi cierre la coloco en la marca de mi tela. ¿Ves? De mi costado. Hay que estar muy pendiente de eso. Para que nos quede bien. Espero que les esté gustando la clase, chicas. Así que sigan compartiendo y digan, denle bastante me gusta. ¡Taca, taca, taca, taca! Lo que estamos explicando el día de hoy. ¿Ves? Verse bien. Sí, esta es Beverly. La que estamos trabajando hoy. Ok. Ya tenemos marcado. Voy a bajar mi cierre nuevamente. Sí, lo consiguen acá. Tienen ese marcador y tienen otras marcas, ¿verdad? Tienen ese y tienen tiza. La tiza también. La tiza también es genial. Marco acá. Marco exactamente, ¿ves? Y ahora voy a dar vueltita, ¿ves? Voy a trabajar ahora de este lado, ¿ves? Ya marqué aquí y sostuve. Ustedes esta parte la bastean. Por favor, bastéenla porque si no se van a acordar de mí. Si no lo hacen. Porque si no, eso no les va a cuadrar y les va a quedar, en la parte del largo les va a quedar uno así y otro así, un sobrante. Y no debe quedar sobrante. Así que cuidado allí. Si no hacen esto, les va a quedar un sobrante. Y si no bastean, también les va a quedar un sobrante. Entonces, voy a cambiar mi prensatela. ¿Ves? Lo tenía hacia el lado izquierdo y ahora lo voy a mover hacia el lado derecho. Y la aguja también la moví hacia el lado derecho. Entonces, vamos acá. Voy nuevamente a colocar mis dientes, o el comienzo de los dientes, en la marca que hice en la parte de arriba, que es exactamente donde vamos a montar la vista de la pretina o la pretina interna. Marco acá, coloco un alfilercito y sostengo para que esto no se me mueva. Allí. Y ahora nos vamos a la máquina. Voy a volver a abrir los dientitos, ¿ves? Del cierre, que es muy importante. Coloco la aguja en el medio, en esa venita que tenemos allí. Saco aquí al alfiler. Y hay que estar ahora muy pendiente aquí. Ahí, ¿ves? Ahí se movió. Lo voy a tener que pegar al revés, de abajo hacia arriba, porque allí se me está moviendo. Y entonces no va a quedar bien. Voy a volver a colocar el alfiler, para que esto no se me mueva, no se me mueva la marca. Y voy a volver a cambiar el selector de puntadas. Voy a moverlo nuevamente hacia el lado izquierdo, va a ser mucho más fácil el montaje. Y voy a dar vueltita. Voy a comenzar a trabajar de esta manera. ¿Cuál sería la siguiente clase? Un bodis, vamos a hacer un bodis para la próxima clase del viernes. Voy a abrir, ¿ves? Voy a abrir nuevamente. Es importante abrir esto, para que quede bien cocidito allí. Allí. Planchen, por favor, ustedes planchenlo. Yo no, como no lo tengo planchado y no tengo plancha acá, se me hace un poquito difícil al momento de comenzar. Ok, estiro, adapto, que no me sobre ningún lado, que no se me haga bolsita en todo el recorrido. Sostengo, abro otra vez, abro acá, trato de abrirlo aquí. Clavo mi agujita. ¿Ves? Es mucho más fácil, ¿ves? Tener los dientes hacia el lado izquierdo y coserlo así, ¿ves? Hacia el lado izquierdo. Tanto de un lado como del otro. Comenzamos de abajo hacia arriba y ahora de arriba hacia abajo. Es mucho más fácil, ¿ves? Ahí vamos, lo vamos llevando, ¿ves? Vamos acomodando poco a poco, chicas, poco a poco. ¿Ves que lo más engorroso era el cierre y no los tachoncitos? Y todas estaban... Que los tachoncitos no los sabían armar. Pero lo más engorroso es esto. La que lo hace totalmente estrés, no le coloque el cierre si no quiere, porque el choc estira para colocárselo. Entonces allí lo dejo a su elección para las personas que van a usar una tela que sea bastante estrés. Voy a abrir aquí, hasta donde me llegue ahí. Pendiente de no coser los dientes del cierre. Si cosen los dientes del cierre, no les va a subir el cierre. Y van a perder todo el trabajo. Cortamos acá. Cortamos. Y voy a dar vuelta para que ustedes vean cómo lo subimos. Aquí damos vueltita. ¿Ven que no se ve? A pesar de que es anaranjado aquí, ya no se ve. ¡Ah, mire! No parece que tuviera cierre. Miren, que a pesar de que es un color chillón, claro, si le hago así al máximo, sí, pero miren, no quedó mal. Vamos entonces a cerrar el otro lado. Voy a volver a dar vuelta. Me gusta su blusa. Se llama blusa Esther. La tenemos solamente en digital. Así que las que estén interesadas, miren, ¿ves? Si yo agarro acá, no me sobra ni un lado ni del otro. Y entonces ahora vamos a comenzar a coser. Voy a comenzar a coser de abajo hacia arriba. Ok, fíjense lo que voy a hacer. Voy a pasar, ahora sí voy a mover mi prensatela hacia el lado izquierdo, igualmente mi selector de puntada hacia el otro lado, porque yo necesito, cuando yo cose, vaya a llegar acá, llegar lo más cerquita a esta costura. Recuerden que tenemos esto, lo tenemos que hacer a un lado mientras vamos cosiendo. Entonces nos venimos acá a la máquina y hacemos este proceso. Vamos aquí llegando, acomodo bien, halo mi cierre hacia afuera y vamos aquí acomodando. No creo, es una tela muy delgadita. Mucho trabajo para esa tela delgadita y es medio transparente, así que para chor no sirve. ¿Podría explicar un poco de las tachones, por favor? Aquí. No, cuando monten el video en Instagram, los ven la repetición. Ok, aquí, miren cómo nos queda. Vamos a dar vueltita, voy a cortar. Chicas, escríbanos de qué parte del globo terráqueo nos están viendo el día de hoy, por favor. De qué ciudades, de acá de Venezuela y de qué otros países nos ven. Fíjense ustedes, cerramos el costado y miren cómo nos quedó. No parece que tuviera cierre. Cuenten, así, comenten, comenten y denle mucho me gusta. Tac, 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 mucho me gusta. Ok, vamos entonces aquí. Ya terminamos aquí esta parte. Fíjense acá, esto aquí es muy importante. Miren cómo quedó esto acá arriba. Me quedó uno más arriba que el otro. Esto es importante. Claro está, yo ahorita voy a montar la pretina y la pretina tiene que quedar exactamente acá. Exactamente acá. Entonces hay que estar muy pendiente allí. Vamos entonces. Ah, vamos a tener... Trinidad y Tobago. ¡Wow! ¡Bien! Gracias, chicos y chicas que nos ven desde otros países. Y bueno, náguara. Náguara. Gracias, gracias, gracias. Espero que les esté gustando la clase, las técnicas que estamos explicando el día de hoy. Y bueno, me siento de verdad chévere que nos estén viendo desde varias partes del mundo. Ok, voy a cerrar aquí la entrepierna. Los patrones de María Cabaña vienen para distintas tallas. Vienen tres tallas, SM y L. Los patrones en físico, los patrones en PDF que son para imprimir, vienen desde la S hasta la talla 2XL. Eso los tienes que pedir por WhatsApp al 0424-495-6050. Para la gente que está fuera del país, es más 58, 414. Ahorita les digo, ya va. 424-495-6050. Un laxo estuvo ahorita. Vamos aquí en el otro extremo. Ok, tenemos acá ya la entrepierna. Vamos a pasar una costurita para unir todo esto, pero voy a cambiar el prensatela. Ahora sí voy a colocar mi prensatela normal. Y luego lo voy a cambiar por el prensatela de pegar botones, porque vamos a utilizarlo también para pegar nuestros botones. Vamos entonces aquí. Voy a comenzar de un extremo al otro para coser nuestro dobladillo. Remato. Lo estiro, acomodo las orillas. Y siempre, como les indico, vamos a rematar en la unión de los tiros, que es muy importante. Allí. Continuamos. Ahí vamos. En todas las tiendas del castillo, tu centro textil, a nivel nacional, pero solo las que tienen mercería. Si no tienen mercería, no lo vas a conseguir. Me parece un diseño. Vamos aquí. Volteamos y miren, ya tenemos aquí prácticamente el short listo. Miren acá. Falta el dobladillo. Lo vamos a hacer ahorita para luego pegar lo que es las pretinitas o vistas, que son estas que tenemos acá. Antes de hacer eso, quería mostrarles para las personas que están interesadas en nuestras clases privadas, que este domingo 14 a las 7 de la noche vamos a estar impartiendo este curso, esta promoción, que es 2x1, la braga envolvente y la falda envolvente. Tiene un costo de 150 bolívares, 150 bolívares para las interesadas en un curso digital, donde incluye patrones en esquemas y patrones en PDF. Escríbanos al WhatsApp al más 58 424 495 6050 y si quieren más información también pueden ir a nuestro Instagram, mariave.cabano. Ok. Y bueno, antes de que ustedes se vayan, les voy a estar mostrando cuál es el nuevo curso para el próximo viernes, para que todas estén atentas y se puedan conectar con nosotros. Vamos a realizar primero el dobladillo para luego pegar lo que es la pretina. Antes de eso voy a cortar aquí el excedente, porque aquí sí lo veo que es muy anchito. Entonces, antes de hacer el dobladillo, voy a cortar el excedente de margen de costura de la entrepierna para poder realizar el dobladillo. Vamos aquí, corto. Fíjense aquí, yo, este es una tela stretch y no tiene overlock, lo estoy cortando así. Pero este, claro, es negro, pero hice toda la overlock en blanco. Para que ustedes lo pudieran notar. Pues toda la overlock en blanco. Es importante porque esta tela sí se deshilacha. Esa tela, a pesar de que tiene un poquito de expande, sí se deshilacha. ¿Las mangas tienen puño de tu panela? No, ruedito. Es, mire, es este. Es como manga murciélago, es como un blusón. ¿Ves? Blusa ester se llama. Blusa ester. Solamente la tenemos en digital por el momento. Voy a hacer entonces el dobladillo. Venimos acá, voy a llevar acá los alfilercitos para hacer nuestro dobladillo. Siempre vamos a comenzar primero por la entrepierna para doblar. Recuerden que la entrepierna en la parte de la espalda tiene un piquito. Entonces, ese piquito es aproximadamente dos o tres centímetros. Doblamos, coloco mi alfiler. ¿Ves? Y vamos acá. Me voy hacia el otro costado. Igualmente, llevo la costura hacia atrás porque este es el delantero. Doblamos dos o tres centímetros. Si esto tiene overlock, chévere. Si no tiene overlock y ustedes no quieren que la orilla quede así, ustedes hacen un doblez de un centímetro y luego doblan los demás. Yo lo voy a hacer así porque no tenemos tanto tiempo para realizar el otro. Yo siempre les... Mire, estamos ahorita haciendo una reforma. Estamos haciendo una reforma para nuestras clases privadas, chicas. Así que pronto, pronto tendrán noticias y para trabajar, las vamos a estar trabajando por YouTube privado. Entonces, estamos haciendo eso. Estamos estudiando cómo hacerlo de una manera que sea mucho más fácil para ustedes y que las clases les queden grabadas de por vida. Entonces, estamos trabajando en base a eso ahorita. No es mi equipo de trabajo. Ahorita estamos elaborando todo eso. Así que pronto, pronto, chicas, pronto. Doblo acá. Voy a hacer el otro también. Doblo acá. Es mucho más fácil si lo hacemos así. Fíjense que yo doblo primero los extremos, costado y entre piernas, y luego estiro, ¿verdad? Para que me quede un doble bonito. Y bueno, estoy abriendo aquí la costurita en el centro para que me quede bien rectico acá y no me quede con ondas. Es importante eso para el dobladillo. Coloco mi alfiler y ahora volteo, vuelvo a voltear. ¿Cómo son esas clases privadas? Mira, abrimos un grupo en WhatsApp, ¿verdad? Y por allí les pedimos el correo electrónico Gmail. Y luego se les envía por ese correo la clase con el patronaje y todo. Y les llega, y los tienen que ver, es por la nube de Google Drive. Se ve toda la clase por allí. O sea, les llega toda la clase por allí. ¿Cuánto cuesta la clase del top chantal? Yo tengo el patrón en físico. Del top chantal. No está en promoción, tiene un costo de 250 bolívares. Voy acá. Vamos entonces con lo que es el dobladillo. Nos venimos acá a la máquina. Y vamos a comenzar a coser. Estiro y coso. Vamos acá. Estoy estirando, pero un poquitito. No puedo estirar mucho tampoco, porque si no se me pone, se me hace mucha onda. Ven, chicas, lo sabroso que cosa esta máquina. Y rápido, y rápido. Me encanta. Así que bueno, las que puedan para su cumpleaños, pedirlos. Ahorita, el día del niño. De regalo. La piden de regalo para el día del niño. Para hacerle ropa a sus hijos. Me encanta esta máquina. Se trabaja divino con ella. Vamos aquí otra vez. Vamos a realizar el dobladillo. Del otro short. Del otro lado, de la otra pierna. Mira, ves, eso no hace casi bulla. La que tenga la oportunidad de comprar esta máquina, bueno, se las recomiendo. Con los ojos cerrados, de verdad que sí. Una de las que estaba renuente de salir de la maquinita viejita que tenía en mi casa era yo. Y después que la probé, dije... No, chicas. De verdad que cosa es muy bien. Para el rodón se puede utilizar aguja doble. Sí, también. Si tienen aguja doble, perfectamente lo pueden utilizar. Aquí las agujas dobles también las pueden conseguir en las tiendas del castillo. Consiguen el paquetico de la máquina de marca Singer. Y se la pueden llevar. Así que bueno, vienen a comprar el patrón. Buscan su patrón. Buscan la tela. Y buscan los hilos y las agujas. Se llevan todo de acá. Ya tenemos el dobladillo. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonito se ve. Vamos entonces ahora con lo que es la vista opretina. Entonces tenemos acá que vamos a unir este costado de este lado. Entonces el delantero, yo para poderlo distinguir, le voy a hacer un piquetico aquí en el centro. Para poderlo distinguir. Es importante hacer eso porque las dos se parecen mucho. Y vamos con la espalda. Vamos con la espalda. Aquí a hacer el montaje. Vamos acá. Tenemos acá la espalda. Ahorita estoy utilizando Beverly para el que tengo acá. Pero el que ya tengo hecho, está hecho en Crepec Oscar. Se puede hacer también en Barbie. ¿Ves? Miren qué bonito queda. En esta tela tiene un poquito de elastina o estira un poquitito. Esta, por supuesto, estira mucho más la Beverly. Pero fíjense que ustedes quise colocar dos tipos de tela totalmente distintas para que vean que pueden utilizarlo sin ningún problema. Vamos acá a utilizar. Fíjense ustedes que yo no estoy utilizando entre tela ni nada de eso, ni pelón ni nada de eso. Y perfectamente queda bien. Este short tampoco le coloqué ni entre tela ni nada. Miren, no le coloqué. Perfectamente se podría hacer. Pero yo no lo coloqué porque hice muchos puntos de anclaje, ¿ves? Muchos puntos de anclaje para que no se me mueva esa vista. ¿Ves? No se me mueva, ¿ves? Está sostenida y eso no se va a mover por ningún lado. Entonces, vamos acá. ¿Para atrás en PDF y qué patas? Dependiendo si es un pantalón, sí. Si es un pantalón y viene el corte de la pierna hasta un largo y viene la otra parte abajo, la coloco. Si no, a veces le colocamos nada más hasta acá y le colocamos dar el largo deseado. Esto va a depender del modelo. Va a depender del modelo. Entonces, bueno, aquí tenemos la pretina. La pretina va a ir así. Vamos a cerrar este costado. Vamos acá a la máquina. Y cosemos. Ok. Vamos acá. Corto acá. Corto acá. Todas las hilachas. Y vamos a hacer el montaje. Vamos a hacer el montaje. Recuerde que le dije que la que le hice el piquético es el delantero y lo tenemos que montar de esta manera. Primero, por el costado, que está cerrado. Abro acá, abro acá y coloco un alfiler. ¿Ves? Coloco un alfiler. Luego, me voy a hacer la parte que voy a comenzar a coser desde este lado. Con el cierre así abierto, vamos a hacer el montaje. ¿Ves? Con el cierre abierto. No el cierre doblado, el cierre abierto. ¿Ves? Estiro y adapto. Me voy a la máquina. Aquí vamos. Recuerde que dijimos un centímetro. Es muy importante acá. Yo lo estoy uniendo así. Después yo subo el cierre y veo cómo me quedan las orillitas. Si no, yo tengo que emparejarlo. Estiro. Acomodo mi piquético en el centro del delantero. Lo pongo con el centro del tiro o con la costura del tiro. Estiro y coso. Lo estiro un poquitito. Y vamos. Vuelvo otra vez a acomodar. Estiro y coso. Vamos acá. Abro otra vez aquí las costuras del costado. Aquí vamos. Y ahora vuelvo a colocar, acomodar mi otro extremo, que este viene siendo el extremo del espalda. Abro el cierre, monto, orilla con orilla, así de esta manera, y me voy otra vez. Estiro y adapto. Tengo que estar pendiente con las pinzas. ¿Ves? Las pinzas tienen que ir por un costado. Ya por lo menos están repisaditas. Y ellas mismas se adaptan. Aquí vamos con el otro lado. Ok. Corto acá, corto acá. Voy a subir el cierre porque yo necesito saber si están bien las orillas de mi... Si llegan al tope, voy a subir. Fíjense ustedes. Cuando yo doblo, doblo hacia adentro y doblo hacia abajo. Doblo hacia adentro y doblo hacia abajo. ¿Ves? Me quedo este más arriba. Entonces este lo tengo que coser como unos 2 milímetros más abajo. O 5 milímetros. ¿Ves? Más abajo. Entonces tenemos que estar pendientes antes de continuar con la vista. Vamos acá. Vamos entonces a la máquina. Allí. Y lo llevamos a nada. La costura. Ahí. Remato. Y aquí es importante ahora, vuelvo a subir para hacer la prueba. Y después cortar un poquito ese excedente ahí en esa esquinita. ¿Ves? Doblo hacia adentro. Doblo hacia adentro y luego hacia abajo. Y esto tiene que quedar bien. Chévere. ¿Ves? Mira, ¿ves? Quedaron ya al ras. ¿Ves? Al quedar así ya estamos listos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a abrir el cierre. Y vamos a cortar esta esquinita un poquito. ¿Ves? Para que no tenga tanto excedente de tela. Voy acá también. Para que no tenga tanto excedente de tela. Ok. Luego que lo tenemos así, vamos a repisarlo. Voy a sacar aquí el alfiler. Es importante el repisado. Vamos aquí a la máquina. Y llevamos el excedente de margen de costura hacia la vista. Ok. Acomodo, estiro hacia los lados y estiro hacia mí un poquito. Le puse la puntada más larga. A la máquina. Déjame sacar aquí un poquito el presatela. Ahí vamos. Vuelvo a acomodar. Aquí vamos. Bueno, recuerden, mis chicas, también nos pueden visitar por nuestro canal de YouTube. María Victoria Cabaña. Donde ahí van a conseguir también muchos modelos y muchas técnicas de costura. Muchos cursos de nuestros patrones. Totalmente gratis. Así que visiten nuestra página. Se suscriben. Si les gusta, por supuesto, le dan me gusta. Y le dan a la campanita para cuando montemos otro video. YouTube les avisa. Por allí y puedan seguir viendo y aprendiendo de nuestras clases. ¿Cuál es ese patrón de short? El short Belinda. Este es uno de los modelos nuevos que tenemos acá en el castillo para todos ustedes. Entonces, vuelvo acá, doblo, ¿ves? Para que esto se vea bien bonito, hay que doblar hacia adentro. Y ahora vamos a comenzar a hacer, ¿ves? Así nos va a quedar. Si ustedes quieren colocar un cafetico, aquí lo pueden hacer. Ok, vamos a hacer la terminación por dentro. Fíjense ustedes. Ahora vamos a doblar hacia adentro exactamente por donde está la costura. Exactamente por donde está la primera costura. ¿Ves? Exactamente por donde está la primera costura. Y vamos a coser esta orilla a lo que es la aletica del cierre. Entonces nos venimos acá a la máquina. Pero yo como esto es curvo, ¿verdad? Y esto es tira, yo lo saco un poquitito más de lo normal. No lo coloco guarda, sino que lo saco de 0.75 a 1 centímetro hacia afuera la puntita. Así como lo ven acá. Para que después el cierre no tenga ningún problema, coloco la aguja hacia el lado izquierdo. El cierre no tenga ningún problema al momento de subir y bajar. ¿Qué otro tipo de tela puede utilizar para este show? Bueno, como les dije, el crepe Oscar, la Barbie, gabardina. Pueden utilizar lino también. El lino también quedaría genial. Uy, que si quedaría bien bonito. Acá. ¿Qué talla está revisando? Esta es la talla S. Ahí. También quedaría genial así en lino. Quedaría muy bonito. Corta acá un poquito ese excedente. Vamos acá con el otro extremo. Hacer el mismo proceso. Proceso repetitivo. Doblo exactamente donde está la costurita. Y ahora voy a coser de arriba hacia abajo. Vamos acá. Vamos aquí. El sobrante lo sacamos hacia un lado. Listo. Cortamos el excedente. Aquí. Y ahora sí voy a dar vueltita. Voy a dar vueltita. Sacamos aquí las puntitas. Allí. Y subimos el cierre. Ahora vamos a comenzar a repisar. Que es muy importante el repisado. ¿Se puede embonar esa parte? Si quieren la puedes embonar. O sea, ya es cuestión. Yo se los estoy explicando de esta manera. Y este. Miren. Miren qué bonito se ve. Acá arriba. La continuación. O la continuidad. ¿Qué vamos a hacer? Voy a dar vueltita. Porque ahora. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que yo no le iba a colocar entre tela. ¿Verdad? Si ustedes quieren le pueden colocar la entre tela. Si es de su gusto. Doblo exactamente por donde está la unión. Voy a colocar un alfilercito nada más para sostener. En todas las uniones o pinzitas que consigamos. Porque ahí en la parte de abajo es donde vamos a anclar nuestra petina. Aquí en el costado también lo vamos a hacer. Vamos aquí un alfilercito. Y aquí. Unimos aquí. Ok. Fíjense ustedes. Yo lo voy a hacer en un espacio. Ustedes ya lo van a hacer en todas las uniones que consigan. Yo voy a levantar. Yo voy a levantar. ¿Verdad? Acá. Sosteniendo aquí que esto no se me vaya para arriba. Y con esta orillita. Y voy a dar vueltita. Y voy a coser exactamente entre la pinza y la pretina. Rapidito allí. Un atraque de costurita. Un remate. Como un remate. Vamos a llevarla aquí en la orilla. Al digo al centro. Eso es rapidito. Eso es un poquitico nada más. Esto es para sujetarlo. Y así le van a hacer en todos los espacios. ¿Ves? En todos los espacios. Para que esto no se mueva. ¿Ves? Ya esto aquí está anclado. Ya esto no se mueve. Voy con el otro. ¿Ves? Sostengo. 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 Y doy vueltita. ¿Ves? Y lo llevo a la máquina. Eso es para no colocar la entretela. Sobre todo en este tipo de tela que es estrés que la entretela se despega. ¿Ves? No queda bien. Pero fíjense que yo en la crepe Oscar yo lo hice. No le coloqué la entretela que ese sí lo acepta. A pesar de que es un poquito de estrés sí lo acepta. Y quedó perfecto. Y así lo van a hacer puntadas de anclaje en todos los extremos, en el costado. Y ahora aquí en la parte delantera. No lo voy a continuar porque necesito colocar los botones. Lo van a hacer aquí. Lo van a hacer aquí y lo van a hacer aquí. ¿Ves? Puntadas de anclaje. Yo no las voy a terminar todas porque, bueno, no tenemos tampoco tanto tiempo para hacer tanto. Sino que simplemente le voy a colocar un alfiler para sostenerlo. ¿Cuánta tela se usa para sostenerlo? Mira, yo compré un metro y me quedó un poquito de tela. Normalmente es de 0.75 a 1 metro dependiendo de la talla. Dependiendo de la talla que vayan a utilizar. ¿Ves? Estos son los puntos de anclaje. Me encanta. Espero que les haya gustado esta clase. Vamos ahora con los botones y con eso terminamos. Fíjense ustedes. Miren cómo se ve de bonito. ¿Ves? Por el lado del derecho con la vista puesta. Miren. Miren qué bonito se ve. Vamos entonces a hacer las marcas donde vamos a colocar nuestros botones. ¿Por qué? Vamos a utilizar este prensatela. Que muchas a lo mejor no lo conocerán o lo tendrán en casa y no saben para qué se utiliza. Si ustedes no lo consiguen, creo que por acá los pueden conseguir también a la venta. Los prensatelas también. Entonces, bueno, si ustedes no lo tienen porque la máquina no los trajo, porque su máquina es muy viejita y no los trajo, no los trajo o no los tienen, lo pueden venir a comprar acá. Entonces, miren exactamente los botones. Yo coloqué tres, ustedes si quieren colocan dos o los colocan más grandes y ahí es cuestión de gusto. Y yo coloqué unos simples botones de plástico, ustedes pueden colocarlos de metal, dobrados, ya es cuestión de gusto. Entonces, ven. Vamos a tratar, en lo posible, de dejar un centímetro de esta orilla hacia adentro y de acá medio centímetro de esta costura hacia arriba. ¿Ves? Entonces, yo marco aquí y marco acá para saber exactamente qué es lo ahí. Me voy hacia la parte de arriba, dejando un centímetro y un centímetro. ¿Ves? Igualmente acá. Yo lo estoy haciendo al ojo, chicas. Ustedes utilicen la cinta métrica, por favor. Recuerden que esta se marca. Y este vamos a tratar, en lo posible, de colocarlo al ojo por ciento en el medio. ¿Ves? Allí. Este también, que me quede exactamente en el medio. Allí. Ok. Vamos entonces a la máquina. A este no le puse la marca. Este faltó. Vamos aquí a colocarle la marca, que también es muy importante. Medio acá. Y aquí. ¿Los prensatelas le sirven a cualquier máquina o solo a las que yo le sirve? No, mami. Estos son para telas que tengan el pie bajo. O sea, para máquinas que tengan el pie bajo. Si su máquina es pie bajo, estos prensatelas le van a servir. Claro está. Fíjense que ahora las máquinas nuevas traen este anclaje. Este anclaje que permite de que se pueda cambiar, ¿ves? Sea intercambiable, sea mucho más fácil el cambiarlo y no tener que aflojar con un tornillo. ¿Me entiendes? Esto también lo venden aparte. Esto también lo pueden conseguir aparte. Y después comprar todos los prensatelas para ustedes poder cambiarlos de una manera fácil. Como lo estamos haciendo acá en este momento. Sin tener que estar destornillando ni atornillando nada. Ok. Vamos entonces a colocar un zigzag. En zigzag la máquina. Fíjense. Yo lo coloqué acá en zigzag. ¿Ves? Aquí en zigzag. Lo voy a colocar punto cero. Para que no corra la máquina. Y aquí dependiendo de la distancia de los huequitos del botón. Vamos a colocar. Yo lo voy a colocar en cuatro pero necesito hacer una prueba. A ver si yo lo tengo que mover un poquito más porque es muy chiquito. O esto es muy grande. Entonces vamos a irlo acomodando. Voy entonces a comenzar con el montaje. Hola, ¿qué te la usaron para el sol? Este es Beverly pero podemos utilizar Crepe Oscar. O podemos utilizar un lino. Ok, vamos acá. ¿Tienes un patrón? ¿Puedo utilizarlo para un pantalón? Sí, si le das el largo hacia abajo. Si sabes cómo hacerlo perfectamente lo podrías hacer sin ningún problema. Y después bueno, revisar la bota. El ancho de la bota como te quede. Fíjate que los estoy colocando exactamente en la marca que hice. ¿Ves? Lo acomodo bien. Que quede exactamente justito. Lo sostengo. Levanto más, un poquito más el prensatela. Lo ubico los huequitos en todo el centro de este cajoncito. Y voy a hacer una prueba manual. Primero. ¿Ves? Quedó exacto en cuatro. En cuatro quedó perfecto. Pero voy a rodar un poquito la máquina porque se me subió el pedal. Y ok. Ahí. ¿Esos prensateles le quedan a la negrita tradicional? No, porque la negrita tradicional no tiene para zigzag. A menos que tenga para zigzag. La negrita tradicional cose es pura costura recta y no funciona. Voy con la otra. Voy aquí. ¿Se puede utilizar? Sí, podría. Lo que pasa es que con la tela chicle tienen que saber trabajarla. Ella estira a lo largo, no a lo ancho. Así que tienen que tener un poquito de cuidado con la tela chicle. Pero si tienen esa tela en casa, perfectamente. Con gabardina también podrían trabajarla. Ahí vamos. ¿Ves? El segundo. ¿Vieron lo fácil que es colocar los botones con este prensatela? Yo lo amo. Porque eso se está pegando botones a mano. ¡Ay, Dios santo! Eso uno dura una eternidad. Enhebrando que no ve el huequito, la aguja. En cambio esto aquí es genial. Yo lo sostengo con mis dos deditos. Voy rodando. Levanto el prensatela. Aquí es un poquito más engorroso porque es más grueso. Y estamos en la puntita. Entonces yo creo que lo voy a tener que trabajar al revés. Ya va. Porque tengo que moverlo. Queda más apretadito todo esto acá. Ahí. Ahí. Creo que hay que... Se llama Esther. Blusa Esther. Solo la tenemos en digital. Las que estén interesadas. Patrones en PDF. Escribirá el 0424-495-6050. Las que estén afuera. Le colocan el más 58 adelante. ¡Ay, Dios! No se cayó en el piso, chicas. Siempre les digo que no se deben caer las tijeras. Pero no se cayó en el piso. Gracias a Dios. Porque se dañan. Ok, vamos aquí a cortar los excedentes de hilo. Y vamos a hacer el mismo proceso en el otro... En el otro... Adornito. Miren qué bonito se ve, chicas. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros y quedarse todo este rato viendo toda esta explicación y todas estas técnicas que nosotros estamos compartiendo con ustedes de la mano del Castillo y María Cabaña. Gracias por estar allí. La verdad, tengo una máquina de esas y no sabía cómo pegar los botones. ¡Ay, no! Mira, y yo la amo. Yo amo esta máquina. Me encanta. De verdad que nos facilita mucho el trabajo. Lo rápida, lo cómoda que es para trabajarla. No es complicada. De verdad que aquí las tiene... No sé si ahorita tendrán disponibilidad de ellas, de este modelo, pero tenemos también las grises, que la gris es el mismo, casi el mismo modelo de esta máquina. Yo tengo, en mi casa no la tengo así en negro, sino en gris y de verdad que yo la amo. Muchas alumnas me decían Javi Dutti y yo... No, chica, pero de verdad que esto es fabuloso esta máquina. Ahí vamos. Ok, vamos con el otro. Ya estamos casi terminando. El otro botoncito. Ahí vamos. Allí. Creo que ahí calza muy bien. Mire, cuando vamos a pegar botones de camisa, este prensatela es lo ideal. Porque son tantos. Que si la parte delantera, el cruce en la parte delantera, en los puños. No, Dios. Eso es una locura. ¿Ese modelo de short se puede hacer en tela plana? Sí, bueno, aquí lo estás viendo, en tela plana y en tela estrés. Si no quieres que te quede muy aguadito en tela estrés, porque la tela estira muchísimo, lo haces una talla menos. O sin margen de costura. ¿Cuál es la diferencia entre la fabricación negra y la gris? En realidad ahorita, no te sé, pero cosa indivino las dos. ¿Es un modelo especial? Este porque es un modelo especial, me está comentando acá el chico. Este es un modelo especial, pero en realidad trabajan muy bien las dos. Muy bien trabajan las dos. Yo tengo la gris. No, el modelo ahorita no sé decir cuál es el modelo, pero las que han estado en mis envíos en TikTok las han visto. No sé qué modelo es, pero es la gris y trabaja divino. Que también la pueden conseguir acá. Si no consiguen la negra, porque bueno, se agotó, porque siempre le estamos haciendo publicidad porque trabajamos con ella. Pero de verdad que se las recomiendo. Bueno, mis chicas, no les voy a quitar los alfileres por dentro, porque recuerden que no les he terminado. Entonces necesito mostrarles, tomarles la foto en el maniquí para que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a subir aquí el cierre. Y no se me vayan que les voy a mostrar cuál es el modelo que vamos a hacer en la próxima clase. Y así nos quedó nuestro short. Espero que les haya gustado esta clase, que hayan aprendido muy bien las técnicas, que la practiquen. Recuerden que si no tienen todavía el patrón, vengan a buscarlos a las tiendas del castillo súper rápido porque se agotan. Después que nosotros editamos la clase, las personas ven cómo se confecciona y después vuelan. ¿Y se quedaron sin patrones? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ahí? Entonces, bueno, esta es la próxima clase que estaré dictando el próximo viernes, que es el body frida. Vamos a quitarle aquí el papelito porque sé que a veces con el brillo no lo ven bien. Entonces, para que estén pendientes, que esa es la próxima clase que vamos a estar dictando. Adquieran el patrón desde ya, si no lo han adquirido, para que no tengamos ningún problema al momento de confeccionar y que ustedes tengan su patrón y después digan, no lo conseguí. Así que salgan a buscarlo rápido. Igualmente que el short Belinda, si no lo tienen todavía, para que lo armen. Y el body es la próxima clase que vamos a estar dictando, los patrones María Cabaña. Así que espero que les haya gustado la clase del día de hoy, que les haya entretenido mucho y que, bueno, hayan aprendido muchas cosas nuevas para poderlo aplicar para todos ustedes. Gracias por estar allí viéndonos todos los viernes y compartiendo con nosotros. Así que nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.